que onda chicos y chicas de Free Fire como están el día de hoy cracks pues chequense estas MP40 super super chetadísimas hermanitos ya saben si les gusta el video denle like para llegar a la meta de 200 likeazos chicos si es un poco más pues muchísimo mejor recuerden dejarme su ID y su región en los comentarios chicos para que les pueda llegar un regalito de mi parte para que entren a algún sorteo estas MP40 cracks son de otro mundo son de otro nivel así que ahorita las vamos a analizar como es como las vamos a obtener que ya sabemos que es en la encubadora cracks bueno checamos primero que nada esta MP40 roja cracks que tiene dos más de daño también y al parecer tiene uno de velocidad de disparo chicos nos mintieron por ahí no tiene ninguna tiene doble de velocidad de disparo esta es de las más épicas chicos ya que tiene una de velocidad de disparo y más dos de daño supongo que va a ser de las más caras que vamos a encontrar en la encubadora cracks así que pues no lo sé ustedes pero esta arma es de las más chetadísimas que habrá en Free Fire cracks espero y ustedes también la puedan obtener para que ustedes puedan obtener los diamantitos para que giren en la ruleta chicos que giren en esta para que se puedan sacar un MP40 como esta también esta tiene doble de daño y más uno de rango chicos menos uno de velocidad de disparo esta también está súper súper épica pero pues yo me sigo quedando con la roja chicos pero después de esta la roja y la verde son de las MP40 más chetadísimas que tenemos hasta ahorita que van a salir en la encubadora recuerden chicos si quieren diamantitos para girar en la encubadora de las MP40 déjenme su ID en los comentarios ayúdenme con su like y ayúdenme compartiendo este video con sus amigos en algunos grupos de Free Fire y díganme en los comentarios que tal les están pareciendo estas MP40 que son de otro nivel son así como tipo Power Rangers chicos a mi la verdad me están gustando muchísimo espero por lo menos obtener dos de estas MP40 chicos pero pues voy a tener que vender un riñón no sé ustedes pero pues si voy a tener que vender un riñón cracks para poder obtener todas estas incubadoras o todas estas MP40 de la próxima incubadora que vendrá esta amarilla también está épica chicos tiene uno de daño y tiene más dos de precisión y menos uno de rango chicos bueno esto lo están poniendo en otra región chicos ya saben que cuando lleguen aquí a nuestra región puede variar el daño puede variar los aditamentos que tengan chicos por ejemplo puede tener más dos de daño esta como ya lo habíamos visto y la azul era la que tenía doble de disparo chicos así que pues no lo sé ustedes déjenme en los comentarios qué tal les están pareciendo estas MP40 y también recuerden seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar en la descripción en mi Instagram y en Facebook Gaming que hago directos todos los días chicos y recuerden que en el video anterior chicos les dejé un video donde ustedes pueden canjear el código de regalo de Free Fire chicos así que vayan todavía lo pueden canjear a lo mejor esta MP40 azul tiene uno de velocidad de disparo y tiene más dos de rango me parece chicos sí, sí, tiene más dos de rango o qué, sí, 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 me parece que sí de munición tiene más dos de munición chicos esta MP40 también está épica todas las MP40 que ustedes se puedan sacar en la incubadora son de otro nivel chicos la verdad están épicas espero como les digo ustedes se puedan sacar alguna de estas chicos y a poco pues díganme en los comentarios qué tal les está pareciendo el canal y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba video les llegue notificación saben que yo siempre subo información verídica y real de último momento cracks así que recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones cracks vean esta MP40 más dos de daño cracks y más uno de velocidad de disparo que es la roja que es con la que yo me quedo como les había dicho recuerden cuídenseme mucho ¡Gracias! ¡Gracias!